Galilea Montijo es una de las conductoras de Televisa más queridas durante los últimos 26 años. Ella ha trabajado muy duro en la empresa de San Ángel, sin embargo en estos últimos días ha mantenido preocupados a miles y miles de sus fanáticos. Ella no ha vuelto a aparecer en el matutino hoy y una ex conductora de Venga la Alegría tomó su lugar. La última vez que Galilea Montijo, quien nació en Guadalajara, Jalisco, apareció en el matutino de las estrellas fue el pasado 7 de octubre. Ni sus compañeros ni ella misma nos ha revelado las causas de su ausencia. Prácticamente podemos decir que esta conductora ha estado totalmente desaparecida de redes sociales. Y es que también pasaron ya un par de días desde que ella compartió su última foto en sus cuentas oficiales. Muchos llegaron a pensar que bueno, tal vez Galilea se tomó el fin de semana para descansar un poco. Pero no fue así. Iniciando esta semana, Galilea no regresó al programa. A través de la cuenta de Instagram de la emisión, sus fanáticos han estado preguntando por ella. En este momento se han empezado a especular muchísimas teorías de por qué Galilea no ha regresado. Hasta este momento todavía es un enorme misterio por qué Galilea se ha ausentado de este matutino. Sin embargo, ya hay otra persona ocupando su lugar. Esa persona es nada más y nada menos que la aclamada michoacana Tane Rincón. Esta famosa conductora por más de 11 años perteneció a las filas de TV Azteca. Por su parte, Tania dijo sentirse muy contenta y feliz porque por fin formaría parte de la familia del matutino de Televisa. Ella platicó que inicialmente solo estaba como invitada, pero como la humedad, poco a poco se fue metiendo. Al anunciar toda esta información, muchísimos llegaron a preguntarse si acaso Galilea Montijo ya fue reemplazada definitivamente. Vale la pena recordar que con todo el asunto legal que traen en contra de Inés Gómez Montt y Víctor Manuel Álvarez Puga, Galilea Montijo al ser una amiga tan cercana y al ser su comadre, puede que ya la estén investigando. A través de diferentes medios de comunicación se dio a conocer que Galilea Montijo junto con su esposo han tenido demasiado vínculo con la pareja de Inés Gómez Montt y Víctor Manuel. Aparentemente la Interpol, además de estar buscando a esta pareja, está teniendo contacto con sus amistades y familiares más cercanos, principalmente para descubrir su paradero. De igual manera se menciona que distintos personajes de la farándula en los próximos días serán citados a declarar. Y además como Cereza del Pastel se dijo que de ahora en adelante se van a dar a conocer algunas órdenes para que estas personas sean llevadas a las instalaciones de la policía. Esto porque al parecer muchos han tenido una participación de una manera muy activa con el empresario Víctor Manuel, no solamente teniendo una relación de amistad, sino llegando al punto de tener una relación laboral. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.